La cordillera maulina podría llegar a convertirse en un geoparque de la UNESCO. Por lo menos es lo que busca un proceso que ya cuenta con un estudio para postular a la certificación. Lo que se realizó con este estudio es de suma importancia. Como decía la gobernadora, nos permitió un avance del 68% en los criterios que exige la UNESCO para postular como geoparque mundial de la UNESCO. Son dos tercios del total, entonces un avance significativo nos va quedando por supuesto ese tercio restante que esperamos completar con el compromiso de las autoridades. El estudio lo realizó la Fundación Piyanmapu, financiado por la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, un diagnóstico de los distintos sitios turísticos en la precordillera de Linares, Talca y Curicó. Nosotros queremos ser considerados como patrimonio turístico y obviamente poder lograr esta tan anhelada gobernanza entre los distintos servicios que forman parte de lo que queremos lograr, que es potenciar el turismo geológico en la región del Maule. El estudio, según los ejecutores, cuenta con un avance del 68% en los criterios que exige la UNESCO para postularlo como geoparque. Gestionar el patrimonio natural y cultural de la cordillera maulina de manera sostenible, involucrando a las comunidades locales en el proceso, empoderándolas y sobre todo permitiéndoles hacer un uso sostenible de su territorio y de sus recursos naturales y culturales. Los productos recopilados para la postulación del Geoparque Maule, entre otros, incluye el inventario del patrimonio de la cordillera maulina y siete rutas turístico-patrimoniales. Gracias.